El sábado 26 de noviembre se llevó a cabo en el gimnasio Turrialba 96 la entrega de certificados y placas a diferentes deportistas turrialbeños. En la actividad estuvieron presentes invitados especiales, prensa local, así como miembros de los diferentes comités comunales. A lo largo de la noche el presidente del comité local, Dagoberto Montero, recordó el esfuerzo hecho en su gestión, como fue restaurar el gimnasio donde se realizó la actividad y recordar que pronto se estará colocando piso sintético para la práctica de los deportes de salón. El punto más alto y esperado fue la develación de las fotos de los nuevos integrantes de la galería del deporte turrialbeño, que para esta ocasión fueron tres los escogidos para formar parte de ella. Gerardo Pillayo Salazar, futbolista de la década de los 70 y quien fuera uno de los primeros turrialbeños en jugar en el extranjero, fue el primero en recibir este homenaje. Victor Hugo Albán, un destacado basquetbolista que luchó fuertemente para el desarrollo de este deporte, fue el segundo en quitar la bandera que cubría su fotografía. El último pero no menos importante fue Rafael Ángel Camacho, quien por su aporte al fútbol turrialbeño es recordado constantemente. Su hija, la señora Leda Camacho, estuvo presente y fue quien recibió el honor. Con estos tres nuevos miembros ya son 12 los integrantes de la galería, que se exhiben permanentemente en la sala de sesiones del comité, a la espera de tener un museo donde colocar sus fotografías, así como la historia del deporte turrialbeño.